Para decir, bueno, sociedad para adoptar el poder. Pero fíjate, José, que ayer, un día de estos días, ayer creo que fue o antier, a Wilfredo Navarro, una entrevista que le daba a Plinio, y le decía, mirá a Plinio, es que la sociedad civil, Wilfredo usa otra palabra un poco más dura, ¿verdad? Quiere exigirse y ponerse y dice, decir,